Muy buenas noches, amados hermanos, el Señor lo bendiga grande y poderosamente. Hermanita Maribel, serías tan amable colaborarme con una alabanza, por favor. Ven, espíritu, ven de Marcos Barrientes, por favor. Hermanita Maribel. Uy, pastor, se lo estoy buscando, un momentito. Ah, bueno, bueno, hermano. Listo, le escribí al whatsapp, pero no vio el mensaje. Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar en esta noche, Señor. Ven, Espíritu Santo, a nuestras vidas, Señor. Ven sobre cada uno de nosotros, Padre. En esta noche te adoramos, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar en esta noche. Ven, Espíritu, ven. Llena a mí, Señor. Llena a mí, Señor. Con tu preciosa osión. Llena a mí, Señor, en esta noche. Ven, Espíritu, ven de Marcos Barrientes, por favor. Llena a mí, Señor. Con tu preciosa osión. purifícanos Espíritu Santo de Dios purifícame y lávame remuévame y restame Señor con todo el poder purifícame y lávame remuévame y restame Señor te quiero conocer ven Espíritu ven Espíritu ven y lléname Señor con tu presión ven Espíritu ven Espíritu ven y lléname Señor con tu presión purifícame purifícame y lávame renuévame y restame Señor con tu poder purifícame y lávame renuévame y restame Señor 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 te quiero conocer ven y lléname Señor las mujeres canten ven Espíritu ven Espíritu ven y lléname Señor con tu presión con tu presión con tu presión ven y lléname Señor ven y lléname Señor ven y lléname Señor y lléname Señor con tu presión 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 ven y lléname Señor ven y lléname Señor con tu presión ven y lléname Señor con tu presión ven y lléname Señor Dr. Luc Accounting ven y lléname Señor por tu presión con tu presión con tu presión ven y lléname Señor ven y lléname Señor Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Ven y dávanos, Señor, en esta noche Ven y restaúranos, Padre, en esta noche Estamos delante de ti, Señor, Padre Para que tú hagas una obra maravillosa, Señor En cada uno de nosotros, Señor Aquí estamos, Señor, disponiendo nuestra vida Nuestro corazón para ti, Señor Padre, en esta noche te adoramos, Señor En esta noche venimos delante de ti, Padre Venimos, Padre Santo, para que nos renueves Para que nos restaures, para que nos laves, Señor Para que nos sanes, Señor, Padre Venimos delante de ti con un corazón dispuesto Con un corazón contrito, humillado, Padre Venimos, Padre, delante de tu presencia en esta noche, Padre Porque reconocemos, Señor, que sin ti, Señor Estamos vacíos, Señor Ven y llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu Ven y llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor Llénanos de tu presencia, Señor Satúranos, Señor De tu presencia, Señor Te queremos sentir, Señor, en nuestra vida Te queremos sentir en nuestros corazones, Señor Ven, Espíritu de Dios, en esta noche Ven y lávanos, Señor, Espíritu Santo de Dios Ven con tu fuego purificador y límpianos de toda contaminación, Señor Santifícanos, Padre Aquí hay un pueblo, Señor Dispuesto, Padre, para que tú hagas la obra en él, Señor Para que hagas la obra en cada uno de nosotros, Señor Te anhelamos, Señor Te anhelamos, Padre Te anhelamos en esta noche, Espíritu Santo de Dios En esta noche, Señor Tú no eres un invitado Tú eres un residente en nuestra vida Tú vives en nosotros Vives en nuestros corazones, Señor Ven y manifiéstate, Señor, en esta noche, Padre Porque la palabra tuya, Señor Si no está acompañada, Señor De ese Santo Espíritu, Señor No va a cumplir el propósito, Señor Será una palabra más, Señor Puede ser tu palabra Puede ser la Biblia, Señor Pero si no hubiera acompañada al Espíritu Santo Será una palabra vacía Una palabra que no producirá frutos, Señor Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios Que te manifiestes a cada vida A cada corazón, Señor Ven, Espíritu Santo de Dios Y usa mi boca, Señor Para tu gloria, Señor Para tu gloria, Padre Queremos, Padre Santo, en esta noche Que tú hables, Señor A cada vida A cada corazón A cada familia Háblanos, Señor Háblanos Háblanos, Señor Que tus siervos oyen, Señor Háblanos que tus siervos oyen Aquí estamos, Señor Con nuestros oídos atentos, Señor A tu voz, Señor Estamos aquí, Señor, Padre Consagrando este tiempo para ti, Señor Consagrando esta hora para ti, Señor Porque somos tuyos, Señor Porque somos tuyos, Señor Somos tuyos No nos pertenecemos a nosotros mismos, Señor Reconocemos que somos tuyos, Señor Y que tú eres nuestro Dios, Señor Que has pagado un precio muy alto Por cada uno de nosotros, Señor Aquí hay un pueblo, Señor Que no ha tenido en poco, Señor Ni en vano, Padre El sacrificio que hiciste por nosotros En la cruz del Calvario, Señor Aquí hay un pueblo que reconoce, Señor Que pagaste un precio muy alto, Señor Muy alto por cada uno de nosotros Hoy, Señor Queremos que te entrones en nuestro corazón Entrónate ahí, Señor En lo más profundo de nuestro corazón Ánclate, Señor Ahí Donde nadie te pueda sacar, Señor Donde nada pueda venir a sacar, Señor Ni a robar las semillas, Señor Donde nada pueda robar, Señor, Padre Lo que tú has implantado, Señor En cada uno de nosotros, Señor En esta noche, Padre En esta noche Consagramos nuestra vida para ti, Señor Perdónanos, Señor Si en este día te fallamos, Señor Con actitudes, con miradas Con pensamientos Perdónanos, Señor Perdónanos, Señor Queremos venir delante de ti, Señor Padre Pero no ser deudores, Señor Padre Sino estar a paz, Señor Contigo, Señor Estar a paz contigo, Señor Porque deudores somos No a la carne, Señor Sino al espíritu, Señor Somos deudores al espíritu, Señor A ti te lo debemos todo, Señor A ti te debemos Te debemos quienes somos A ti te debemos lo que somos ahora, Señor Porque tú tuviste misericordia Tú tuviste misericordia de nosotros Nos lavaste, Señor Con tu sangre preciosa, Señor Nos lavaste Señor, nos sacaste De ese lodo cenagoso En el cual estábamos, Padre Hoy te agradecemos, Señor Por todo lo que has hecho Por cada uno de nosotros Te agradecemos, Señor Te agradecemos, Señor Por haber tenido de nosotros Compasión y misericordia Te agradecemos por haber colocado Tu mirada en nosotros Aunque no éramos dignos Aunque no éramos merecedores, Señor A ti te plació, Padre Colocar tu mirada en nosotros, Señor Te plació, Señor Te plació, Señor Bendito Dios Y nos has dado una vida nueva, Señor Nos has dado una vida nueva Juntamente con Cristo, Señor Ya no vivimos nosotros Cristo mora en nosotros Ya no vivimos Según los pensamientos Según la carne Vivimos según el Espíritu, Señor Vivimos según el Espíritu, Padre Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios No es ni siquiera que no quieran Es que no lo pueden hacer, Señor Por eso nosotros ya no queremos Vivir conforme a la carne, Señor Y si en algún aspecto de nuestra vida Todavía hay alguna carnalidad, Señor Te pedimos, Padre Que la saques de ahí Que saques, Señor Todo lo que nos sirva Que saques todo lo que estorba Todo lo que nos aleja de tu gloria, Señor Sácalo, Padre Aquí estamos presentando nuestros corazones, Señor Presentamos nuestros corazones Si hay algo que no es tuyo ahí, Señor Desarraigalo, Señor Desarraigalo, Padre No queremos ninguna naturaleza Que no provenga del Espíritu Santo Ninguna naturaleza corrompida Ni pecaminosa La queremos en nuestra vida Queremos ser llenos de ti De tu presencia Queremos ser llenos de tu palabra De tu gloria, Señor Llénanos, Señor Aquí están estas vasijas Dispuestas, Señor Vasijas dispuestas Para que tú viertas, Señor Tu aceite, Señor Del Espíritu Santo Para que viertas de tu sangre Preciosa Y llenes estos odres, Señor Ven y renueva, Señor Estas vasijas Estos odres viejos, Señor Renuévalos, Señor Renuévalos, Padre Santo Hoy reconocemos, Padre Que por mucho tiempo, Señor Por mucho tiempo, Padre Estuvimos apartados de ti Y que aún conociéndote, Señor Tal vez seguimos fallando Seguimos pecando, Señor Venimos a pedirte perdón, Señor Glorifícate hoy En este tiempo de palabra Que tu palabra corra Y sea glorificada, Señor Que tu palabra hoy, Señor Cumpla el propósito Por el cual has sido enviada, Señor Coloco, Padre La vida de todos mis hermanos, Señor Todos los que están ahí, Señor En esta noche, Padre Atentos esperando recibir de ti algo, Señor Presento las vidas de cada uno de ellos, Señor Presento la vida de mis hermanos, Señor Tú conoces sus luchas Tú conoces sus batallas Tú conoces los anhelos, Señor De cada uno de ellos, Señor Tú conoces mi corazón Y mis pensamientos, Señor Hoy te pido, Padre Santo Que seas tú, Señor Cumpliendo, Padre Santo Cada anhelo de cada hermano, Señor Conforme a tu propósito Que seas tú, Señor Dando la respuesta a cada una De sus necesidades De sus inquietudes Que seas tú glorificándote En cada vida, Señor Te lo pido, te lo ruego, Señor En esta hora, Padre Que seas tú llevándote, Señor Toda carga, todo peso, Señor Todo lo que aflige Todo lo que turba Todo lo que de pronto Está ahí Que no nos deja fluir De la manera que tú quisieras, Señor Llévatelo hoy, Señor Llévatelo, Padre Celestial, Señor Coloco todas las cargas De mis hermanos Coloco todas mis cargas Delante de ti, Señor Porque sabemos que tú Cuidas de nosotros, Señor Colocamos todas nuestras cargas Todas nuestras preocupaciones Angustias, necesidades Las colocamos sobre ti, Señor Porque tú eres el único Que las puede llevar, Señor Nosotros no podemos, Señor No podemos No podemos, pero tú sí, Señor Porque tú eres el Todopoderoso, Padre Presento cada necesidad De mis hermanos, Señor Necesidades físicas Materiales Espirituales Todas están delante de ti, Señor En esta noche, Padre Ven, Padre Santo Señor, en esta noche Te adoramos Te bendecimos Exaltamos y glorificamos Tu santo nombre, Señor Te amamos En el poderoso nombre De tu Hijo Jesucristo Amén Y Amén Hermanos, y el tema que Que quiero traer hoy Lo he titulado Manos en alto Para ver la victoria Y es que, hermanos Para ver la victoria Tenemos que siempre estar Con la guardia en alto, hermano Con las manos en alto Y quiero hoy, hermano Para desarrollar este tema Que quiero tratar hoy Ir a la palabra En el libro de Éxodo Capítulo 17 Versículo 8 Libro de Éxodo Capítulo 17 Versículo 8 Y aquí hay un título Que dice Guerra con Amalek Dice en el versículo 8 Que entonces vino Amalek Y peleó contra Israel En Redifín Y dijo Moisés A Josué Escógenos varones Y sal a pelear Contra Amalek Mañana yo estaré Sobre la cumbre del collado Y la vara de Dios En mi mano E hizo Josué Como le dijo Moisés Peleando contra Amalek Y Moisés Y Aarón Y Hur Subieron a la cumbre Del collado Y sucedía que cuando Alzaba Moisés su mano Israel prevalecía Mas cuando él Bajaba su mano Prevalecía Amalek Y las manos de Moisés Se cansaban Por lo que tomaron Una piedra Y la pusieron Debajo de él Y se sentó Sobre ella Y Aarón y Hur Sostenían sus manos El uno de un lado Y el otro de otro Así hubo en sus manos Firmeza Hasta que se puso el sol Y Josué Deciso A Amalek Y a su pueblo A filo de espada Y Jehová Dijo a Moisés Escribe esto Para memoria En un libro Y di a Josué Que raeré del todo La memoria de Amalek De debajo del cielo Y Moisés Edificó un altar Y llamó su nombre Jehová Nisi Que quiere decir Esto es Jehová Es mi estandarte Estandarte Gloria al Señor Hermanos Entonces vemos Que Que el pueblo de Israel Estaba próximo A A enfrentarse Al pueblo de Amalek Y Amalek El significado de Amalek Es un pueblo Belicoso Es un espíritu Que impide El avance Del pueblo de Dios Y por eso es que Vemos hermanos Que en muchos pasajes De la Biblia No solo en este Sino en muchos pasajes De la Biblia Vemos que Los israelitas Tuvieron mucha guerra Contra Amalek Vemos Gedeón Vemos Sansón Vemos muchos Jueces que Se enfrentaron Con Amalek Porque Amalek Era un pueblo Opositor Del pueblo de Dios Amalek Era un pueblo Que siempre se levantaba En el propósito De los hijos de Dios Vemos hermanos Que los amalecitas Por mucho tiempo Estuvieron robando El fruto del trabajo De los israelitas Cuando Dios levanta Gedeón Era un tiempo En el cual Los amalecitas Estaban Llevándose Todo el fruto Del trabajo Del pueblo de Dios Y dice que Peleó Israel En redifín Refirín Perdón Refirín Y refirín Hermanos Significa Lugar De descanso Lugar De refresco Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo en refirín Hermanos Fue cuando Moisés Golpeó La roca Y de ella Brotó agua Para saciar La sed Del pueblo Ahí hubo Refresco Para ese pueblo Refirín Hermanos Es el lugar De nuestro descanso Pero siempre Vamos A tener Una Amalek Antes de llegar A refirín Siempre vamos A tener Algo que se oponga Hermano Siempre hermanos Que queremos Llevar a cabo El propósito De Dios Siempre se van A levantar Hermano Muchas cosas Contrarias Mucha oposición Se van a Se van a levantar Enemigos Hermano Contra nosotros Pero hermanos Tenemos que estar Ahí Con nuestras manos Levantadas Siempre cuando El enemigo Se quiera levantar Hermano Tenemos que estar Ahí con las manos En alto Hermano No bajar la guardia Porque el enemigo Quiere tomar Ventaja Sobre nosotros Entonces hermanos Moisés Le da una orden A Josué Y le dice Escoge los varones Y sal A pelear Contra Amalek Hermano Dios Escoge Para hacer Frente al enemigo Dios escoge Lo mejor De su pueblo Para hacer Frente Al enemigo Yo no sé Si tú eres Uno de los que Quiera hoy Que Dios te escoja Para poder hacer Frente A todo lo que Amalek Quiere venir a hacer Con tu vida Con tu casa Con tu familia No sé si tú Quieras ser hoy Uno de esos Que Josué Escogió Para hacer Frente A este enemigo Tan peligroso Llamado Amalek Hermano Amalek Siempre va a estar Ahí acechando Siempre va a haber Algo que se levante En contra del propósito Que tiene Dios Para tu vida Y todos Y todos hermano Cuando Cuando queremos Estar firmes En el Señor Siempre va a venir Un ataque Del enemigo Siempre va a venir Algo que de pronto Nos quiere Hacer bajar Nuestras manos Bajar nuestra guardia Pero tenemos que ser Sabios Y entendidos Y saber hermano Que cuando Dios Tiene un propósito Con alguien Es necesario Que todas esas cosas Se levanten Es necesario Que se levante Amalek Cuando Dios Nos quiere llevar A un lugar De descanso Cuando Dios Quiere llevarnos A esa tierra prometida Hermano Siempre se van a levantar Circunstancias En tu vida Y en la mía Se van a levantar Enemigos Opositores Aún tu propia casa Se te va a levantar Se te van a levantar Tus hijos Se te puede levantar Tu esposa Tu esposo Pero quiero decirte hermano Que tú eres Uno de esos Que Dios escogió Hoy Para hacerle frente A ese Amalek Tú hermano Eres uno de esos soldados Que Dios escogió Para hacerle frente A Amalek Porque Dios quiere hermano Llevarte A ese Refirín A ese lugar De descanso Y a ese lugar Donde puedas estar Saciado De la presencia Del Señor Eso es lo que quiere Dios Con cada uno De nosotros Hermano Llevarnos A un lugar De descanso En estos días Compartimos el Salmo 23 Que dice que nos va a llevar A pastos delicados Y es lo que quiere Dios Para ti Para mi hermano Es el propósito De Dios Pero no quiere decir Hermano Que vaya a ser fácil No Por el contrario Se va a levantar Amalek Y se van a levantar Muchos pueblos Personas enemigos Personas enemigas De la obra de Dios Personas enemigas Del propósito de Dios Pero que tienes que hacer Tu hermano Permanecer ahí Firme hermano Con tus manos Levantadas Dice que Moisés Le dijo a Josué Que él iba a estar En la cumbre Del collado Y que la vara La vara de Dios Iba a estar en su mano Hermano La vara de Dios Es el poder de Dios La vara de Dios Es la autoridad de Dios Esa misma vara Hermano Con que Moisés Iba a subir a ese callado Esa misma vara Fue con la que El mar se partió en dos Es la misma vara Con que el Nilo Se convirtió en sangre Es la misma vara Que sacó el agua De la peña Hermanos Pero hermanos Esa vara Tiene que estar En una persona Que tenga Verdaderamente La autoridad De Dios Que esté sobre él El poder de Dios Dios quiere hermanos Que se levanten aquí Hombres y mujeres En el cual Dios Pueda entregar una vara En el cual Dios Pueda colocar Su autoridad Que pueda colocar Su poder Porque esa vara Hermano Cuando está puesta En las manos De alguien Que no la va a usar Tal vez lo que va a hacer Es destruir Hermano ¿Cuántos ejemplos Hemos visto hermano? De siervos Que quizá porque Tuvieron una posición Espiritual Una posición De pronto De gobierno De autoridad Destruyeron hermano Con esa autoridad Que tal vez Dios Les delegó Pero mire Que no la supieron Utilizar Utilizaron esa vara Hermanos Para Para destruir Para matar Para dañar El propósito De Dios Y dice acá En el versículo 10 Que Josué Hizo Como le dijo Moisés Necesitamos Un pueblo Obediente Hermano Un pueblo Obediente Josué sabía Que Moisés Era una autoridad Puesta por Dios Y muchas veces Hermano Nos resistimos A las autoridades Puestas por Dios Y la misma palabra Dice que todas Las autoridades Son puestas por Dios Dios es El que coloca Las autoridades Espirituales Hermano Tal vez muchos Pastores O muchos ministros Se han proclamado Se han nombrado Ellos mismos Hermano Pero te digo Que cuando Es una autoridad Puesta por Dios Tenemos que tener La actitud Que tomó Josué Y la actitud De Josué Fue hacer tal Como Moisés Se lo dijo Hermano Cuando nos oponemos A la autoridad Puesta por Dios Cuando nos oponemos A lo que Dios Ha establecido No vamos a alcanzar Nuestro Refilín Hermano Vamos a estar Todo el tiempo En una zozobra Vamos a estar Todo el tiempo En una lucha En una batalla Y no vamos a alcanzar Ese descanso Ni ese refresco Para nuestra alma Hermano Es necesario Hermano Que seamos Obedientes A la palabra De Dios Es necesario Que seamos Obedientes Hermano A la palabra Que Dios Coloca en sus siervos Dios ha colocado Una autoridad Delegada Hermano En sus siervos En esos siervos Que son conforme A lo que Dios Quiere Porque sabemos Hermano Que también En estos tiempos Se están levantando Muchos falsos Profetas Muchos falsos Pastores Pero como dice La palabra Lo que es del hombre Lo que es del hombre No prevalece Hermanos Lo que es del hombre Se derrumba Pero lo que es de Dios Lo que es de Dios Permanece Lo que es de Dios Permanece firme Hermano Y cuando son autoridades Puestas por Dios Nosotros tenemos Que ser Muy sensibles A escuchar Esa voz Hermanos Escuchar la voz La palabra Que coloca a Dios Por medio De esos siervos De esa autoridad Que Dios Ha delegado Y dice Que peleando Contra Malek Moisés Aarón Y Hur Subieron a la cumbre Del collado Y sucedía Que cuando alzaba Moisés su mano Israel Prevalecía Mas cuando él Bajaba su mano Prevalecía A Malek Esa es la lucha Que tenemos espiritual Hermano Cuando tenemos Las manos En alto Hermano Cuando estamos Bien delante Del Señor Cuando estamos Ahí firmes Hermano El enemigo Tiene que echar Para atrás Pero si por el contrario Hermano Empezamos a bajar La guardia Empezamos a bajar Las manos El enemigo Va a empezar A tomar ventaja Hermano Dios quiere que Mantengamos Nuestras manos Levantadas Hacia él En señal De adoración En señal Hermano De ese poder Que él tiene Cuando levantamos La mano Cuando Moisés Levantaba la mano Hermano El enemigo Tenía que huir Y hoy te digo Hermano No bajes tus manos No bajes tus manos Ante el enemigo Hermano No No tengas Hermano Esa actitud De pronto De De relajarte No tengas No tengas Esa actitud Hermano De debilitarte No Fortalécete Todos los días Más en el Señor Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Hermano Cuando el enemigo Ve que tenemos La guardia baja Va a empezar A tirarnos Ataques De todos Los lados Nos va a empezar A atacar Por un lado Por el otro Y va a querer Destruirnos Pero cuando estamos Hermano Con las manos En alto El enemigo No va a poder Prevalecer Contra nosotros Hermano Si el enemigo Vino por un camino Por siete caminos Tiene que huir Delante de su presencia Cuando estamos ahí Con las manos firmes Cuando estamos ahí Con la autoridad De Dios Levantada Hermano El enemigo Tiene que huir Mira hermanos Que de esa misma manera Acá Como lo está relatando Esta historia Hermanos Es nuestra vida Espiritual Hermano Cuando bajamos Nuestras manos El enemigo Viene y prevalece Por nosotros Aquí hermano Ellos entendieron Que el líder Que Dios había colocado En ese tiempo Era Moisés Y Moisés A causa No sé Si de los años No sé Si a causa De las batallas De las dificultades Dice la palabra Que sus manos Se cansaban Por lo que tomaron Una piedra Y la pusieron Debajo de él Dice que Aarón y Hur Sostenían sus manos Hermano Cuando tus manos Estén caídas Siempre va a haber Alguien que venga Y te la levante Siempre Dios va a mandar A alguien que venga Y te levante Que te dé nuevas fuerzas Siempre Dios va a mandar A alguien a tu ayuda A tu socorro Ellos entendieron Hermano Que la victoria estaba Cuando Moisés Tenía sus manos En alto Y que dijeron Aarón y Hur No podemos No podemos Por nada El mundo Dejar Que Moisés Baje las manos Porque es el varón Que Dios colocó acá Es la autoridad Que Dios colocó acá Para poder obtener Esa victoria Contra los amalecitas Tenemos hermano Que ayudar A sostener las manos De esos líderes espirituales Hermano Que Dios coloca Tenemos que ayudar A levantar las manos Mira cuantas veces Se cansa Se fatiga el hombre Hermano El hombre se cansa Se fatiga Pero hermano Cuando tenemos Ahí personas Cuando tenemos ahí Personas a nuestro alrededor Que nos dicen No desmayes Levántate Sigue adelante Fortalécete Alza tus manos Sigue adelante Ahí hermano Uno toma nuevas fuerzas Uno se llena nuevamente De Dios Y dice Sigo adelante Prosigo Prosigo la meta No me voy a dejar Bajar las manos De mi enemigo No Las voy a tener en alto Hermano Es necesario Que haya personas A nuestro alrededor Que nos ayuden Que nos ayuden Cuando estamos Atribulados Cuando estamos tristes Cuando estamos hermano De pronto devastados Por alguna situación Que haya venido Estos hombres Entendieron hermano Como es necesario Que tú y que yo Entendamos hoy Que por nada del mundo Tenemos que bajar Nuestras manos Que por nada del mundo Tenemos que darle Darle la ventaja O cederle territorio Al enemigo Que tenemos que estar ahí Firmes hermano Firmes Y si en algún momento Hermano Estamos ahí Con las manos bajas Con las manos caídas Tenemos que pedirle al Señor Señor Levántame de nuevo Levántame Señor Sé que he menguado En la oración Sé que he menguado En la palabra Sé que he menguado Aún de conectarme De congregarme Señor Fortaléceme de nuevo Levanta mis manos Para que el enemigo No prevalezca sobre mí Hermano Cuando el enemigo Ve nuestra debilidad Él va a aprovechar ahí Él va a aprovechar Y nos va a atacar Él nos va a bombardear Va a ver nuestra Vulnerabilidad Hermano Y va a querer Matarnos Porque a eso fue que Él vino A matar Hurtar Y destruir Por lo tanto Hermano Tenemos que ser Entendidos Tenemos que ser Entendidos Que no podemos Bajar la guardia Ante las acechanzas Y los ataques Del enemigo Tenemos que ser Entendidos Hermano Que siempre Tenemos que tener Nuestra guardia En alto Tenemos que estar ahí Con nuestras manos Levantadas En adoración Para que el Señor Pueda colocar La vara En nuestras manos Hay algo que me sorprende Mucho hermanos En esta historia Y es porque En vez de Aarón y Hur Sostener las manos De Moisés Porque más bien Ellos no tomaron La vara Y la levantaron Hermano Porque la vara No puede estar En cualquier mano La vara No puede estar En cualquier mano Hermano El poder de Dios Y la autoridad De Dios Hermano Hay personas Que son las Asignadas Y las delegadas Para que esa vara Esté en ellos Y nosotros Podemos ser Uno de esos Hermano En los cuales Dios pueda depositar Su vara ¿Qué hace una persona Cuando no es guiada Por el Espíritu Santo Con la autoridad Hermano Maltrata Daña Pisotea Pero cuando es Una autoridad Hermano Puesta por Dios Esa autoridad Hermano Va a guiar bien A su pueblo Va a dirigir Va a llevar Por buenos caminos Va a pacentar Hermano Entonces hermano Mira Perfectamente Aarón y Hur Pudieron decirle Moisés En vez de levantarte Las manos Pásanos más bien En la vara Pero no hermanos La vara Tenía que estar En las manos Del siervo de Dios La vara Tenía que estar En las manos Indicadas En las manos Que Dios había Encargado Y establecido Para sacar A su pueblo De esa esclavitud Dios hermano Está levantando Hombres y mujeres A los cuales Le está entregando Su vara Su callado Hermano Dios los está Levantando Hermano Porque la palabra De Dios dice Que él no Él no va a colocar A un neófito No Personas hermano Que estén capacitadas Que Dios los haya Formado Pulido Que Dios los haya Moldeado Personas hermano Que hayan pasado Por esos procesos De dificultad De guerra De batalla De lucha Esos son los que Dios Hermano Le va a entregar La vara Un neófito ¿Por qué no hermano? Porque con esa autoridad Lo que va a hacer es Es dañar hermano No va a edificar No va a edificar Mira hermano Que aún Josué Josué que posteriormente Iba a ser el sucesor De Moisés En ese momento La vara no estaba Sobre las manos De Josué tampoco ¿Por qué? Porque tenemos que tener Una preparación hermanos Tenemos que vivir El proceso Tenemos que vivir Hermanos Como se dice Caternalmente Pagar un derecho A piso hermano Para que Dios Pueda entregarnos Eso que él quiere Colocar en nuestras manos Dios hermano No va a colocar Lo que es Lo santo Lo puro de él En cualquier mano Él no lo va a colocar En cualquier mano Es para que lo pisoteen Para que lo dañen No Él quiere colocarlo En manos seguras Hermano Manos que cuiden Lo de él Manos que cuiden Su obra Manos que apacienten Su rebaño Hermano Y es tremendo Cuando Jesús Viene y le dice a Pedro Pedro me amas Jesús le dijo Pedro le dijo Si te amo señor Apacienta Mis corderos Luego vuelve y le pregunta Pedro me amas Pedro le dice Si señor te amo Luego vuelve y le pregunta Pedro me amas Y ahí Pedro se entristeció ¿Por qué le preguntó Tantas veces Jesús a Pedro Si lo amaba hermanos Porque Dios no va a colocar Lo más hermoso Lo más hermoso de él Hermano La creación de él Las ovejitas de él No las va a colocar En las manos De cualquier hermano Jesús quería estar seguro De que Pedro Verdaderamente lo amaba Y que Pedro iba A cumplir la misión Que Jesús le encomendara Jesús le iba a entregar A los corderos A las ovejas Le iba a entregar La grey hermano Pero él tenía que estar Convencido De que Pedro Era un hombre apto Para poner Toda esa Esa grey En sus manos Hermano Y de la misma manera Dios Quiere colocar Esa vara hermano En las manos De personas Que amen Lo de él Que tengan reverencia Por lo de él Que se apasionen Por lo de él Hermano Que se apasionen Por las cosas de él Por su palabra Él quiere ser Su hermano Líderes apasionados ¿De por qué cree hermanos Que Dios Le dio Le dio la autoridad A Moisés Porque Moisés Era un enamorado Era un apasionado Por las cosas del señor Lo mismo que lo fue Josué Posteriormente Lo mismo que fue David Y lo mismo que fueron Tantos siervos Hermanos En los cuales Dios Confió y puso A vara en sus manos Hermano Porque sabían que Le iban a utilizar De la mejor manera Hoy te digo hermano Dios quiere colocar La vara Quiere colocar el poder En nuestras manos Hermano Pero tenemos que ganarnos Ese derecho Tenemos que ganarnos Ese derecho hermanos Pero aquí hay algo Muy importante hermano Es que tenemos que ser Solidarios hermano Porque Aarón y Hur Ellos vieron la dificultad Que tenía Moisés Que se sentía cansado Y vinieron hermano Y levantaban las manos De Moisés Inmediatamente veían Que cuando Moisés Tenía la mano en alto Amalek Retrocedía Amalek Iba hacia atrás hermano Cuando tú veas Hermano Un siervo de Dios Que está debilitado Que está de pronto Tal vez atribulado La misión de nosotros Es levantarlo hermano Levantarlo Sostenerle sus manos Decirle Aquí estoy Yo te ayudo No te preocupes Cuentas conmigo Aquí Moisés Sabía que podía contar Con ellos Sabía que podía contar Con la ayuda De Aarón De Hur De que ellos Iban a hacer Todo lo que fuera posible Porque el siervo de Dios Estuviera en pie Y estuviera con las manos Levantadas hermano No sé hermano Si en algún momento Te has visto con las manos caídas Pero hoy te digo De parte del Señor Que el Señor va a venir A mandar gente hermano A que levante tus manos El Señor va a venir A alzar tus manos Y decirte No Tú eres autoridad de Dios Tú tienes El poder de Dios Y los que tienen El poder de Dios No pueden estar ahí Debilitados Atribulados Caídos Derrotados No Levántate Levántate de nuevo Dios va a mandar Personas hermano A que levanten tus manos Así como en muchas veces Te va a mandar a ti Para que le levanten Las manos a otros Para que le levanten Las manos Al que está caído Hermano Hermano No podemos darle Territorio al enemigo No podemos hermano El enemigo hermano Es abusivo Es aprovechado Él cuando ve Que se le da espacio Hermano Él va hacia adelante Él cuando ve hermano Que bajamos las manos Él va hacia adelante Hermano Pero cuando nos ve Fortalecidos hermano Cuando nos ve ahí Con esas manos levantadas Él va a echar hacia atrás En el poderoso nombre de Jesús Él tiene que echar Hacia atrás Si por un camino vino Tiene que huir Por siete delante De su presencia Es importante hermanos Que entendamos esto Y quiero ir un momento Al libro de Eclesiastes Pero sin Sin perdernos De acá De éxodo Sin perdernos Del pasaje Que estábamos viendo Dice acá En Eclesiastes Cuatro Versículos nueve Y diez Dice Mejores son dos Que uno Porque tienen Mejor paga De su trabajo Porque si cayeren El uno Levantará a su compañero Pero hay del solo Que cuando cayere No habrá Segundo Que lo levante Miren lo que dice El Señor Hermanos El uno Levantará a su compañero Estamos hermano Acá para levantar Estamos para levantar Hermanos Estamos acá Para ayudar Estamos aquí hermano Para levantarnos Los unos A los otros Estamos aquí hermanos Porque Dios Nos ha colocado Hermano Para que No permitamos Que el enemigo Gane La batalla Sobre ninguno De nosotros De pronto Acá en este grupo Pues obviamente Algunos Se conocen más Con otros Y quizá Dios Va a usar De pronto Esa Amistad O esa Relación Ahí entre ellos Para que Para ayudarlos A levantar Obviamente Dios va a colocar Personas A nuestro alrededor Que conozcan De pronto Por lo que estamos Pasando Por lo que estamos Viviendo Dios va a colocar Esas personas A nuestro alrededor Hermano Pero hoy te digo Hermano Que Dios Siempre va a mandar A alguien A que nos ayude A levantarnos Dice Hay del solo Que si cayere No hay quien lo levanta Si hubiera estado Moisés solo Hermano Que hubiera pasado Amalek Hermano Hubiera ganado Ventaja Y los hubiera Derrotado Hermano Pero Moisés No estaba solo Moisés estaba Rodeado de siervos Hermano Que lo honraban Que lo respetaban Que lo alentaban Y que lo ayudaban Es necesario Hermano Que nosotros Seamos Esas personas Que seamos Solución Que no seamos El problema Que seamos La solución Que podamos Ayudar En todo Lo que Lo que podamos Ser útiles Hermano Para el reino De Dios Dice Dice que Que Hur Y Aarón Sostenían Uno de un lado Y el otro De otro Así hubo en su hermano Firmeza Hasta que se puso El sol Hermano Tremendo hermano Que Que ese varón Estaba ahí Debilitado Y se ha Cansado Pero vinieron Estos dos Hombres Estos dos Siervos Y lo fortalecieron Hermanos Hasta que salió El sol Hasta que salió El sol Hasta que se puso El sol Ellos estuvieron Ahí firmes Esto nos habla Hermanos De que tenemos Que ser firmes De que tenemos Que estar siempre Hermanos Ahí en el momento Que nos necesiten Ahí en el momento Que alguien Nos necesite Ahí tenemos Que estar No importa El tiempo Que tengamos Que estar Hermano No importa A veces Hermano Nos volvemos Muy facilistas Y decimos No ya está tarde Está muy temprano Y sacamos excusas Hermano Cuando alguien Necesita Hermano Que tú lo levantes Que lo sostengas Que lo sustentes Tú tienes que estar ahí Siempre Preparado Y siempre Dispuesto Hermano Para las cosas De Dios No hay horario No hay tiempo No hay horario Hermano A la hora Que Dios nos requiera Ahí tenemos Que estar Ahí como estuvieron Arón y Jura Hermano Ahí tenemos Que estar A la hora Que Dios Nos llame A la hora Que Dios Nos necesite Ahí tenemos Que estar Yo sé Hermano Que cada uno De nosotros En algún momento Ha tenido Las manos Caídas Y de pronto Dios ha usado A su esposo A su esposa Ha usado Quizá A un hijo Ha usado Quizá Un consiervo A un hermano En la fe Ha usado Una palabra Para levantar Y fortalecer Porque Dios Siempre va a utilizar Hermano Dios siempre va a hacer Lo que tenga Que hacer Para no vernos Ahí En derrota Para no vernos Ahí hermano Doblegados Ante el enemigo Dios quiere Que nos levantemos Hermano Que nos levantemos De la condición En la que De pronto Podemos estar Condición de derrota No podemos estar Así hermano Tenemos que estar Siempre con nuestras Manos en alto Con nuestra frente En alto Enfrentando la batalla Contra el enemigo Plantando de cara Al enemigo Hermano Así tenemos Que estar Así tenemos Que estar Hermano Tenemos que Hermano En estos Tiempos No darnos Ese lujo De estar débiles En la fe Hermanos La misma palabra Dice Fortalecer Fortaleceos Los unos a los otros Fortalecer Al débil En la fe Tenemos que fortalecer Hermano Al que está débil En la fe Tal vez Las pruebas Las batallas La lucha Las dificultades Han hecho que Alguno quiera Bajar sus brazos Pero Dios Siempre va a mandar A alguien A levantarlos Hermano Dios no quiere Un pueblo caído No Dios quiere Un pueblo Victorioso Dios quiere Un pueblo Que pelee La buena batalla La buena batalla De la fe Hermanos Que siga Adelante Hermano Y este pueblo Amalek Fue vencido Por el poder De Dios Fue vencido Por el poder De Dios Hermano Este pueblo Que tanto Se opuso Al pueblo De Dios Fue vencido Hermano Porque Porque habían Soldados Dispuestos A dar la batalla Así como Sé que tú Y yo Estamos dispuestos A dar la batalla Hermanos Y ahí pudo entrar Ese pueblo Hermano A ese lugar A ese referín A ese lugar De descanso Hermanos Y pudieron Estar ahí Tranquilos Pudieron tener Descanso Pudieron tener Ese refrigerio Hermano Son tiempos Hermanos En los cuales Hay luchas Hay batallas Así Son tiempos Son tiempos En los cuales Se va a levantar Amalek Se va a levantar De muchas maneras Amalek Hermano Amalek va a querer Venir a debilitarte A quitarte tus fuerzas A dañarte tu fe Amalek va a querer Venir a A menguar tus fuerzas Pero aquí hay un pueblo Entendido Hermano Que se levanta En la autoridad Que se levanta En el poder de Dios Hermano Se levanta En esta noche Hoy te pedimos Señor Que si en esta noche Hay alguien de nosotros Que esté con las manos caídas Ven y levántalo Señor Ven y levántalo Padre Porque tú quieres Señor Que estemos ahí Dispuestos Preparados Para enfrentar Amalek Y a cualquier pueblo Que se oponga A cualquier circunstancia Que se oponga A todo lo que se oponga Al propósito tuyo Aquí hay un pueblo Que está firme Y con las manos en alto Aquí hay un pueblo Que está entendiendo Que no puede cederle Terreno al enemigo No puede cederle Terreno al diablo Aquí hay un pueblo Que entiende Que tiene que estar Ahí preparado Preparado Dispuesto Dispuesto Tomando las armas Espirituales Hermano Tomemos las armas Espirituales Hermano La oración El ayuno Congregarnos Hermano Sea por este medio Si algunos se congregan En alguna parte Estar ahí firmes Hermano Estar ahí firmes Ante toda acechanza De Amalek Amalek Hermano Siempre va a querer Impedir tu avance Él no va a querer Que vea la gloria De Dios Él va a querer Derrotarte Él va a querer Tenerte ahí En una condición Sometido Él quiere verte ahí Derrotado Hermano Eso es lo que quiere hacer Amalek Contigo y conmigo Eso es lo que quiere hacer Pero hermano No estamos solos Primero tenemos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Tenemos al Poderoso En Batalla Pero también tenemos Hermano Unos hermanos Tenemos también Alrededor nuestro Hermano Personas que Dios Ha puesto A nuestro alrededor Para que nos levanten Para que nos Nos motiven Para que nos den ánimo Para que sigamos Adelante Hermano ¿Cuántas veces Hermano Aún en la relación Conyugal Alguno de los dos No ha estado tibio No ha estado frío Y el otro ha venido Y lo ha levantado Hermano Por eso dice ahí Dice ahí en Ecclesiastes Hermano Que si alguno de los dos Estuviera frío El otro lo calentará Pero no estamos hablando Simplemente del aspecto físico De este cuerpo Que siente a veces frío No Estamos hablando Del aspecto espiritual Estamos hablando De que muchas veces Espiritualmente Nos sentimos frío Y viene alguien Hermano Esa ayuda idónea Que Dios colocó Y nos levanta Y nos dice Sigue adelante Sigue No desistas Persigue en el propósito No bajen la guardia No bajen las manos Siempre tenemos a alguien A nuestro lado Hermano Siempre tenemos a alguien Que nos anime Hermano Y tenemos batallas Fuertes Luchas fuertes Espirituales Tal vez las batallas De nosotros No son como las batallas De este tiempo Que eran batallas físicas Eran batallas Armadas No Pero ya las batallas Que tenemos Son espirituales Hermano Batallas espirituales Tenemos pelea Tenemos lucha Tenemos batalla Hermano Contra todo lo que se levanta Contra todos los principados Ya nuestra Nuestra lucha No es contra carne No es contra carne Ni sangre No Es con todo lo que se quiere Levantar Hermano Para impedir el propósito De Dios Todo lo que se quiere Levantar Hermano Y tenemos que estar ahí Hermanos Prestos Apercibidos Para ver que se quiere Levantar Y dañar Y dañar El propósito De Dios En nuestra vida Tenemos que rodearnos De buena gente Hermano Gente que nos levante Gente que nos levante No de personas Que todo el tiempo Estén diciendo No se puede No como los 10 espías Que vinieron Y trajeron Esas malas noticias Hermano Tenemos que ser Como los dos espías Que trajeron Buenas noticias Hermanos Esos 10 espías Dijeron No No podemos Esta ciudad Está muy armada Los hombres que hay allá Son muy fuertes Son muy grandes No podemos Con ellos De esa gente No nos podemos Hermanos rodear Tenemos que rodearnos De personas Que nos levanten Las manos Como Aarón y Hur Tenemos que Rodearnos De personas Como Josué Que están dispuestos A ir a la batalla Tenemos que rodearnos De personas Que quieran ser obedientes A la voz de Dios De esas personas Tenemos que rodearnos Sin desechar A los demás No Sin desechar A los demás No Sino que si Dios Quiere hermano Victoria para su pueblo Victoria para sus hijos Necesita también Personas Escogidas Como empezamos A leerlo acá Escógenos varones Y sal A pelear Contra Amalek Y yo me imagino Hermano Que Josué Escogió a los que De pronto Él veía Que estaban Más capacitados De pronto Los que eran Más espirituales Yo no creo Que Josué Haya escogido A los que decían No Los amalecitas Son muy fuertes Son muy poderosos Nos van a destruir Nos van a matar Yo creo que Josué No se rodeó De estas personas Hoy Dios nos dice Hermanos Rodeémonos De gente que sea De bendición De gente que tenga El mismo sentir El mismo propósito De gente que quiera Hermano Avanzar en el reino De Dios De gente que quiera Conquistar grandes cosas Para el reino De Dios De gente hermano Que quiera obtener Ese refirín Esa tierra de descanso Esa tierra De refresco Hermanos De eso nos tenemos Que rodear Y yo sé hermanos Que Dios aquí Está levantando Ese pueblo Yo sé que Dios Acá en palabra de vida Está levantando Ese pueblo Ese pueblo hermano Que no le dice No a las cosas De Dios Ese pueblo Que siempre está Dispuesto En todo tiempo Que a la hora Que lo llamen Hermano Ahí está dispuesto Y a la hora Que le digan Hay que orar Hay que interceder Hay que predicar Ahí hay un pueblo Dispuesto hermano Un pueblo que mantiene Con las manos En alto En alto hermano Humillados Ante nuestro Dios Pero con la guardia En alto Ante el enemigo Hermano Eso es lo que Dios Quiere hermanos Y vemos hermano Que el enemigo Va a querer Bajar primero Nuestras manos Por eso la palabra dice Levantar las manos Caídas Y las rodillas paralizadas Y hacer sendas Derechas para vuestros pies Hermano Porque el enemigo Va a atacar las rodillas Cuando están paralizadas Cuando las manos Están caídas Ahí va a venir a atacar Hermano Por eso el Señor Quiere darnos nuevas fuerzas Todos los días Nos quiere dar nuevas fuerzas Hermano Todos los días Él quiere hermanos Alimentarnos Por su palabra Hermanos En la oración Como nos Como nos Fortalecemos en la oración Cuantas veces hermano Hemos estado Ahí atribulados Caídos De pronto Quizá Hasta desanimados Sin querer hacer nada Hermanos Y vamos al lugar secreto Hermanos Y doblamos nuestras rodillas Ante el Señor Le pedimos al Señor Y como salimos De ese lugar Hermano Fortalecidos Otra vez volvemos Y salimos con nuevas fuerzas Otra vez el Señor Viene y nos levanta Otra vez el Señor Viene y nos sustenta Hermano Eso es lo que quiere Dios En este tiempo Hermano Un pueblo Un pueblo que entienda Hermano Que hay una lucha Que hay una lucha espiritual Hermano Que hay una lucha Que todo el tiempo Estamos batallando Hermano Que la carne se quiere levantar Muchas veces Aquí hermanos Amalek Tomaba ventaja Cuando Moisés tenía Las manos abajo Hoy te pregunto ¿Será que cuando tú tienes Tus manos abajo La carne no gana ventaja Sobre nuestro espíritu? ¿Será que esa carne No gana ventaja Hermano? Porque es que la carne Hermano Todo el tiempo Está alimentándose La carne todo el tiempo Se alimenta De lo que come De lo que ve De lo que escucha Todo el tiempo Esta carne Se quiere estar fortaleciendo Hermano Pero el espíritu El espíritu Hermano Tiene que estar más fuerte Que la carne Siempre tiene que estar Más fuerte Que la carne La vida hermano Es una batalla espiritual Donde va a ganar El que esté más fortalecido Donde esté más fortalecido Hermano Estos días alguien echaba Contaba una historia Perdón por el término Se me salió Lo ayuno Contaba una historia Y decía que Que él tenía dos perros Entonces él los colocaba A que apostaran Por esos perros Para que Para ver cuál de los dos Ganaba Entonces cuando él quería Que ganara el perro blanco Toda la semana Alimentaba al perro blanco Entonces claro Cuando peleaba Contra el perro negro Entonces obviamente El perro blanco Ganaba Pero cuando quería Que el perro negro Ganara Alimentaba al perro negro Y al perro blanco No le daba de comer Hermano Así es Así es la vida espiritual Siempre prevalece El que esté más fortalecido Siempre va a prevalecer En el nombre poderoso En el nombre poderoso de Jesús Te digo hermano Levántate Levántate Si has sentido hermano Que has tenido tus manos caídas Levántate de esa condición Levántate hermano Para que puedas ayudar a otros La palabra dice que Dios Dios el Dios Y Padre Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Nos consuela Con toda consolación Para que podamos Consolar a otro Pero si hermano Si estamos ahí Angustiados Atribulados Si estamos ahí Derrotados hermano Como vamos a poder Como vamos a poder Levantar a otro Como vamos a poder Consolar a otro Como vamos a poder Decirle a otro Levántate de esa condición No sigas ahí Levántate Que Dios te quiere en pie Como vamos a poder hermano Si estamos nosotros También caídos Hoy Dios quiere hermano Que por medio de esta palabra Entendamos hermano Entendamos de que De que no podemos Ceder más territorio hermano De que no podemos Seguir bajando nuestras manos De que tenemos que rodear hermano A nuestros hermanos en la fe Que tenemos que rodear A nuestros pastores Que tenemos que rodear hermano Al pueblo de Dios Que tenemos que rodearnos Juntarnos hermano Juntarnos Unirnos Con un propósito Perseverar en un propósito hermano Porque hermano El enemigo no No se queda quieto Nunca se va a quedar quieto hermano Nunca hermano El diablo hermano Es más paciente Que cualquiera de nosotros Él siempre va a estar ahí Esperando el momento Esperando el momento En el cual bajemos nuestras manos Esperando el momento En el cual estemos debilitados Pero nosotros no le vamos a dar Ese gusto al diablo Amén Hermanos No le vamos a dar Ese gusto al diablo Amén Vamos a estar fortalecidos Hermanos Fortalecidos en el Señor Y en el poder de su fuerza Como dice su palabra Fortalecidos en el Señor Y en el poder de su fuerza Hoy Señor oro Padre Santo Para que esta palabra Señor Padre Traiga sobre nosotros Señor Un despertar Señor Que traiga un despertar Si en algún momento Hemos estado con las manos caídas Señor Ven y levántalas en esta noche Padre Hoy oro por cada uno De mis hermanos Señor Los que están ahí Pendientes Padre De esta palabra Y aún los que no se han conectado Y van a escuchar el audio Señor Hoy oro por cada uno De ellos Padre Para que tú vengas Y lo fortalezcas Levante sus manos Señor Que ellos no escuchen Señor Ninguna voz del enemigo Que no puede Que no es capaz Que el enemigo Es muy fuerte Que Que no es muy poca cosa Para enfrentar Quizás esa batalla Que tiene que enfrentar Hoy en el nombre poderoso De Jesús Le quitamos toda autoridad Al enemigo En la vida de nosotros Le quitamos toda autoridad Al enemigo Esas voces Que vienen a decirnos Tú eres un débil Tú eres un pobre Tú no puedes Tú no eres capaz Tú eres un fracasado Tú siempre pierdes Tú eres un derrotado En el poderoso nombre de Jesús El Señor Reprenda al diablo En esta noche Reprenda al diablo En esta noche Porque no queremos Escuchar voces Que sean de fracaso De derrota No Queremos escuchar La palabra de Dios La voz de Dios Que es la que nos dice Levántate 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 Que yo estoy contigo Esa es la voz Que hoy queremos Escuchar Hoy aquí hay un pueblo Entendido hermano Que sabe Que tenemos que rodearnos Guardarnos Alentarnos Los unos a los otros Aquí hay un pueblo Entendido hermano Que sabe Cuando uno de los hermanos Está caído Y lo levanta Aquí hay un pueblo Entendido hermano Que sabe Cuando alguno de nuestros hermanos Está menguando En su fe Y sirve de instrumento En las manos Tendido hermano Hombres obedientes Hombres obedientes Varones esforzados Valientes Aquí los hay hermano Dios los está levantando Dios los está levantando Todos los días Todos los días Dios los está levantando Padre te damos gracias Por esta palabra Te bendecimos Y te adoramos En el poderoso nombre De tu hijo Jesucristo Sella esta palabra En nuestras vidas Sella esta palabra En nuestros corazones Y te adoramos